El delegado de Educación, Javier Vázquez, ha recibido esta mañana en el Salón de Plenos a un grupo de alumnos franceses que están realizando un programa de intercambio en varios institutos de la ciudad. En concreto, se encuentran en el Cursal, el Levante y el Isla Verde. Una vez que acaben su periodo de formación, serán los alumnos algecireños los que viajen hasta Francia para completar el intercambio. El objetivo es potenciar la relación cultural y el aprendizaje de idiomas entre ambos países. Vázquez les ha dado la bienvenida a Algeciras, una ciudad donde, tal y como les ha explicado, conviven 129 nacionalidades, puerta de entrada a Europa y una tierra llena de historia.